De nuevo a las rutas, como nueva Vamos a ver como está, vamos a probar Estamos acá en el cartel de Villa Unión Saliendo, para allá está Chilecito A donde vamos a ir Nuestro desafío rutero Hoy la cuesta de Miranda Vamos a mostrarles O sea, hoy y mañana y pasado Pero va a ser en un video Y las cuestas suelen ser uno de los lugares Más difíciles y más lindos de pasar en bici Encima, también, mi teoría De que hay un mirador Y cuando hay un mirador Se sube Ella dice que siempre que hay un mirador se sube En este caso es cierto, se llama la cuesta de Miranda Vamos Estoy terminando de subir una cuestita que no es la cuesta de Miranda Es llamémosle la cuestita de Miranda Ahí viene Mica Pero eran 3 kilómetros, más o menos 2 kilómetros De una cuesta chiquitita como para ir preparándonos para eso Ahora termino de subirla Y le voy a ir a ayudar Porque ella todavía está medio mal de su espalda Ayudarla a traer su bici Y vamos a ir buscando Cómo bajar por acá Ahí estoy yendo a buscarla Ahí viene Allá la ven Estamos subiendo Eso que ven allá Ese cerro que se ve ahí atrás Ese de ahí Es el cerro Famatina Que es uno Que tiene Grandes asentamientos de oro y plata Y por eso es donde está todo el tema de las megaminerías Y lo están dinamitando poco a poco Y lo que tiene de particular es que llega a los 6200 metros de altura Para que se den una idea de la Concagua Son 6800 Y bueno, acá está Así que es uno de los picos más altos de la Argentina Te vengo a ayudar Toma Tengo que grabarte ayudándome O puedes terminarlo Como quieras Grabando la ayuda de este huracán Grabando la ayuda De un besonito Bueno, ya me estoy quedando atrás No me voy a humillar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puerto Alegre Que era supuestamente un parador de camiones Y es todo un pueblito acá chiquito Tiene hasta una escuela Tiene una escuela, sí Así que vamos a ver Si armamos acá O qué hacemos Es temprano todavía Pero depende acá Hace 20 minutos están hablando en inglés y yo no entiendo Nosotros vimos que Vemos que Vemos que Vemos que Vemos que Vemos que Ves Ves Ahora sí Presentate Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Sven Soy Sven de Alemania Sven es de Alemania Ah cierto, ahora tengo que cambiar Claro, ahora tenés que hablar español Llevamos media hora en la que mi casa está afuera Es de Alemania Salió de Alaska Salió de Alaska Hasta Mirá Mostrar su patente Tiene patente de Alaska Tiene patente de Alaska Tiene patente de Alaska Y Y bueno No es real Y lleva Siete años viajando en bici Así que Así que Así que Ya sabemos que Se puede llegar hasta acá Así que Ahora falta ver si nosotros podemos llegar hasta allá Bueno Hicimos acá Al final Terminamos haciendo una reunión cicloviajera Y Sven se quedó acá A vivir con nosotros A vivir Yummy Yummy Preparé un arroz con unos morrones Morrón rojo Una fortuna Morrón rojo, que rico Con cebollita Y lentejas Y bueno Lo bueno Lo más divertido de esto Lo más divertido de esto Es que Mika habla cuatro palabras de inglés Y Sven habla cuatro palabras de español Así que entre ellos dos Así que Yummy Ya estamos armando acampamento El más increíble Plus twist Siguen hablando en inglés No No, no lo despoiles No, no lo despoiles Pero Veanlo No te lo diré Pero Y luego Veanlo Acá estamos arrancando a subir ahora sí la cuesta de Miranda Miren la altura de las formaciones de roca que hay Todo en mi estatura de referencia Ok O noventa centímetros Ahí está Noventa Noventa Empezamos a subir Lo que es específicamente la cuesta Por ahí viene Mika Caminando Es impresionante De un lado Es todo rojo Y del otro lado Es todo verde Ahí hay como un Una quebrada Pasa un arroyito Por ahí Y creo que Recién estamos empezando a subir Nos faltan como ocho kilómetros Le voy a ir a ayudar un poquito a Mika Pero bueno Apenas puedo conmigo así que Va a estar complicado Bueno, no me dejó ayudarla Última viene repunfuñando Hable que recuerde esto dentro de cinco kilómetros Cuando venga muerta Así que Va a estar enojada en el video Sí Con la gente Esta es la verdadera Mikaela Esa es Ahí la ven Encontramos acá un caminito Haciendo trekking Haciendo trekking Por el que capaz se pueda llegar a A eso que vimos Que era Un río que pasaba ahí Entre medio De las piedras De las montañas Y queremos ver si podemos llegar A ver Acá Sí Bueno Ahí pueden ver Toda la cuesta que tenemos que subir Que son como cinco kilómetros Encima se levantó un viento en contra Que tampoco está colaborando Así que vamos a tratar de llegar a la cumbre ahí Pero llevamos todo el día subiendo así que Solo en la última parte Solo en la última parte Vamos vamos ¿Cuál es la última? Eso dice pero después está ahí Para atrás Bueno acá Ya estamos más cerca Pueden apreciar Cómo sube la cuesta Acá está Donde ven ahí 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 Hasta ahí está subiendo O sea que estamos pasando por adentro de esta montaña Tenemos que pasarla por arriba Y vamos a caminar todo esto me parece Estamos a mitad del final de la cuesta La parte más complicada Y Mica está haciendo sus elongaciones Sus elongancias Y acá arriba Sigue toda la cuesta por allá Por acá arriba Tenemos que seguir subiendo hasta ahí Nos quedan un kilómetro y medio Encima con viento Y toda esta parte caminando nomás Porque no podemos ni pedalar Es muy empinado Lo bueno es que del otro lado va a ser muy empinado para abajo Pensé que ibas a decir algo Ahí está meditando Llegamos al punto alto Acá estamos en el punto más alto de esta cuesta Y bueno vamos a ver cómo deja nuestra calco Acá donde hay Por ahí Ahí es medio Ahí está También dejamos nuestra evidencia Sí De acá solo queda bajar Como dice ese cartel de ahí Me gusta ese cartel No lo veo Ahí está, ahí está Como dice ese cartel En realidad nos falta un poquito para la parte del mirador y demás Así que eso es medio llano se supone Claro Igual allá está haciendo frío Porque hay mucho viento acá arriba Y bueno si bajamos va a hacer mucho frío Es cierto Muy bien Ya bajamos la mayor parte de la cuesta Llevamos 10 kilómetros bajando Se me quedó sin batería la cámara Acá hay una quebradita con el arroyo Un puente El puente de la pelea Donde acá Mica está leyendo Por qué se llama Puente de la pelea Por acá tuvo lugar La batalla de la quebrada de Miranda Entre montoneros y fuerzas mitristas Mirá vos ¿En qué año? 24 de julio 16 de junio del año 67 Muy bien 1867 Llegamos a Miranda Que es un pueblito Acá justamente bajando la cuesta de Miranda Mirá Y vamos a seguir hoy hasta Soño Gasta Que es otro pueblito Acá Saño Gasta Para mí suena mejor Soño Gasta Suena a sueños Queda acá como a 5 kilómetros Todavía en bajada Así que vamos a llegar en un toquecito Mirá así ¡Tarán! Ya estamos en Soño Gasta Que parece ser muy lindo Sí, es muy lindo se ve Así que... Bueno, esto fue el video de nuestra... Nuestro paso por la cuesta de Miranda Hermosa Re linda, la verdad que valió la pena Sí, una cuesta tanto A Miranda se ve que le costó Uy... Vieron una escala... Caemos en picada con los chistes Así que... Eh... Vamos a cerrarlo acá Antes... Ahí... ¿Cómo? Like, suscribirse, comentar, compartir Todo, todo, todo Campanita, lo más importante Y bueno, y ahora Tienen también, ya saben Nuestros canales de colaboración Ahí en los comentarios Sí, como que... No sé... No saben qué hacer con tanta plata Y bueno... Y nos ayudan a crecer Y a poder seguir haciendo Más y mejores videos Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima